Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Espacio Reticulado. Soy Santos y hoy estoy aquí para enseñaros a jugar a España 1936. Pues de nuevo, de la mano de David, nos llega esta recreación de la Guerra Civil Española, con esta nueva edición mejorada, actualizada, con nuevos gráficos, con algún pequeño retoque, algún añadido. Que os voy a enseñar a jugar a continuación, un juego para dos jugadores. Venga, a ver si os gusta. Vamos allá con la explicación de este España 1936, que ya vemos aquí desplegado, en todo su esplendor. En el manual tenéis en las primeras páginas cómo se despliega, cuál es la configuración inicial de ambos bandos en este mapa de España. Que lo veis completamente preparado y listo para jugar. Os voy a enseñar el modo básico, ¿vale? Tenemos unas reglas avanzadas, hay unas reglas avanzadas en las que se utiliza una expansión que viene incluida en el juego. La expansión de la armada. Lo tengo aquí aparte, tengo aquí aparte una bolsita con todos los componentes, cartas y contadores y barcos, ¿eh? Para la expansión de la armada. Pero esto, bueno, pues tendréis que recurrir al manual, leéroslo allí. O, bueno, si me ponéis muchos comentarios, muchos comentarios suficientes pidiéndome que os lo explique, pues haré otro vídeo explicándoos el modo avanzado del juego. Mientras, es más que suficiente para disfrutarlo el aprender y echarnos unas cuantas partidas a este modo básico. Básico, pero que tiene su intríngulis. Como podéis ver, el mapa de España está dividido en distintas localizaciones. Hay unas localizaciones que son objetivos, ¿eh? Que están, ¿veis? Con el nombre, tiene el fondo negro. Además tiene aquí, pues, esta silueta como, pues, un objetivo, ¿no? Esas localizaciones objetivos van a ser esenciales para poder ganar la partida. Y su defensa, pues, va a ser primordial. Aquí tenemos este contador de localizaciones objetivos. Aquí vamos a llevar el control de las localizaciones que controla cada uno de los dos bandos. Las que controlan los nacionales, las que controlan los republicanos y las que están en disputa. Siempre van a sumar 12, porque hay 12 localizaciones en el mapa. Así que si en algún momento, pues, tenéis algo así, rar uno, y veis que no suma 12, es que habéis movido algún dado, la cosa no está bien puesta. Siempre va a ser 12. Aquí tenemos el contador de turnos, donde vemos los distintos años. También veremos las distintas cartas que robaremos al inicio de cada ronda, en cada uno de estos turnos. Además de cuando se producirán, pues, los reemplazos. Entre el turno 1 y el turno 2, pues, habrá esta fase de reemplazos, en las que podremos, pues, mejorar o añadir nuevas unidades al mapa. Y hablando de unidades, pues, vamos a ver los distintos tipos de unidades que nos podemos encontrar. Por ejemplo, las unidades nacionales, veis, hay unas más grandes, que se corresponden con 3 puntos, ¿no? 3 puntos de ataque, este valor de combate que va a simbolizar los dados que lanzará esta unidad. Pues 3, o por detrás son 5, aquí 1, y por detrás son 2. Digamos que estas unidades podrán ir evolucionando, podrán ir aumentando su valor, y también disminuyendo, ¿no? A medida que sufran daños, pues, este 5 pasará a ser un 3. Si sufre otro daño, pues, un 3 pasará a ser un 2, y un 2, un 1, y un 1, pues, será eliminado de la partida. Distintas facciones componen cada uno de los bandos. Pues, aquí tenemos a los nacionales, que vienen con la falange, vienen con carlistas, el ejército de Marruecos, que también les apoya, y alguna otra más, por ahí. Y por otro lado, pues, tenemos a los republicanos, que vendrán con el ejército vasco, vendrán con anarquistas, bueno, y algunas, y algunas otras unidades más. Y básicamente, bueno, pues, su tipo, ¿no? O esa distinción de alineamiento, bueno, pues, influirá en algunas de las cartas, ¿no? En las cartas, ¿cómo podrán, o qué añadirán a la partida? También tenemos tanques y aviones. Estas unidades, bueno, pues, servirán principalmente de apoyo. Algunas, como los aviones, pues, tendrán su propio momento de ataque, ¿no? Cuando se produzcan los combates, pues, primero se producirán estos combates aéreos. Con este número, el número grande, igual que en las unidades, que no lo he dicho, pero bueno, el numerito que aparece aquí es grande, ese número simboliza, pues, la fuerza de ataque, los dados que van a lanzar. Pues, los aviones añadirán dados a lanzamiento y también tendrán, pues, distintos modificadores. Todos los números que son grandes, pues, son dados. Y los números que ven en circulito, ¿veis? Pues, son modificadores. En este caso, como hay un avión, pues, serán modificadores al combate aéreo. O este, pues, modificadores al combate terrestre. Por ejemplo, este más dos simboliza que añadirá dos puntos a un dado objetivo. Al igual sucede con las cartas. En las cartas, en esta parte de abajo, tenemos unos modificadores de apoyo y de defensa. Cuando podamos usar estas cartas, luego lo veremos, pues, nos podrán dar más dados, añadir más dados a la tirada. Como apoyos, añadiendo dos dados a tu tirada. O como defensa, restando dos dados a la tirada del adversario. O modificadores al resultado de los dados. Más dos, que significa, este más dos, ¿veis? Dentro de ese círculo, pues, simboliza que añadirá un más dos a un dado en concreto. Lo que tú quieras. Y este menos dos, pues, igual. Será un menos dos a un dado. O sea, este añade dados y este añade puntos a un dado. Y las cartas están divididas en dos partes. ¿Veis? Esta parte de arriba será la parte de eventos. Serán distintos eventos. Vienen autoexplicados. Que podrás utilizar en la fase de eventos. O podrás utilizar la carta en la fase de combate. Pues, para añadir estos modificadores que os he contado. Cada jugador tendrá dos mazos de cartas. ¿Eh? Tendrá un mazo de cartas que será del 36 al 37. Y otro mazo aparte que irá del 38 al 39. Comenzaremos con el 36 al 37. Según pasen los turnos. Estos primeros cinco turnos los jugaremos con este mazo. Cuando lleguemos al turno 6. Descartaremos las cartas que nos queden. Del 36 al 37. Y comenzaremos con el mazo del año 38 hasta el 39. Aquí en el contador de turnos. Pues, podremos ver los diez turnos. En los que podrá expandirse la partida. Y en cada uno de ellos veremos el número de cartas que robaremos al inicio de la ronda. En el turno 1 y en el turno 6 robaremos seis cartas. En el resto de turnos robaremos tres. También vemos como habrá una fase de reemplazos. Esta banderita. Pues, cuando terminemos el turno 1. Pues, habrá una fase de reemplazos. En el turno 2 no habrá reemplazo. Después, en el 3 sí. En el 4 no. En el 5 sí. También vemos la distinción entre años. Ya que, bueno. Estos reemplazos. Depende del año en el que estemos. Pues, podremos hacer algunas cosas más potentes. U otras. Comenzamos en el turno 1. Se indica que robaremos seis cartas al principio de nuestra fase de inicio. En esta disposición inicial veis que tenemos estos marcadores de control. Aunque en una zona no hayan unidades. Pero si hemos estado allí. Aunque nos hayamos ido por cualquier motivo. Pues, tendremos que depositar ese marcador de control. Que indica a qué bando pertenece esta localización. También que el jugador va a tener un tablero personal. Un tablero en el que vamos a poder llevar el control de los puntos de reemplazo. Cuando lleguemos a esa fase de reemplazos. Tendremos a nuestros generales. Y tendremos aquí a nuestros aviones. Que podremos irlos utilizando. Pues, dependiendo. Algunos generales entrarán gracias a cartas. O los aviones podemos irlos colocando libremente en nuestra fase de movimiento. Y luego volverán, si vuelven, volverán a la base. Además, tenemos aquí una secuencia de juego. Perfectamente resumida. Un esquema con las distintas fases que tiene el juego. Veis que hay algunos párrafos que están en azul. Esos párrafos en azul se aplicarán únicamente cuando juguemos con la armada. Hemos visto los generales. Que en el tablero ya hay algún general. Veis aquí el general rojo. Está en Ciudad Real. O el general Mola, en Guadalajara. Estos generales nos van a ayudar a comenzar combates. Y van a aplicar estos modificadores al combate. También tenemos esta zona de combate. Este tablero aquí auxiliar. Donde podremos ir colocando todas las unidades que están en una localización. Aquí las dispondremos para realizar el combate pertinente. Y esta fichita para recordar de qué localización vienen las unidades participantes en ese combate. Básicamente es un juego de control de zonas. Tendremos que luchar por controlar el mayor número de zonas posibles. Principalmente estas zonas a objetivo. Ya que ellas son una de las fuentes principales de victoria. El controlar cuantas más zonas mejor. No sé si es mejor dejarlo para el final. Cuando ya sepamos jugar. Como nos cuentan en el manual. O explicaros ya las distintas formas de victoria. No sé qué es mejor. Os lo voy a contar ahora. Os cuento ahora las formas de ganar. Cómo se gana este juego. Obviamente el tener el control de una zona. Depende de que tengas un marcador de control o que tengas unidades. Ahora mismo el ejército republicano controla Valencia. Controla Albacete. Madrid está en disputa. Toledo está en disputa. Porque hay unidades de ambos bandos. Segovia es nacional. León es nacional. Lugo es nacional. Sencillo. Estas localizaciones objetivo se corresponden con lo que os he contado antes. Este marcador que va a llevar la cuenta de estas localizaciones objetivo que controlamos. Como ya tenemos claro que es tener el control de una zona. O que estén allí presencia. Creo que podemos explicaros cuáles son los métodos de victoria. Las condiciones de victoria que se llevarán a cabo. Se tendrán en cuenta al final de la fase de mantenimiento. Hay un momento que nos indica aquí. Comprobar la fase de victoria. Vamos a comprobar las condiciones de victoria. Tenemos victoria por conquista o victoria automática. La victoria por conquista se basa en controlar ocho zonas objetivos. Si cuando llega este final de mantenimiento y tienes el control de ocho zonas. Esto llega hasta el ocho. De ocho zonas de objetivo. O sea, Badajoz no es una zona objetivo. Salamanca sí. Pues si tenéis el control de ocho zonas objetivo. Ganáis automáticamente. Pero también hay una forma de perder automáticamente. Y es que si no tienes unidades o fichas de control. Unidades o fichas de control. En al menos ocho de estos cajetines. De estas localizaciones que estén interconectadas. Pierdes automáticamente. Aquí por ejemplo. Pues mira. Toda esta zona. Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, seis. Hay presencia. Todo está interconectado. Entonces todavía no has perdido. Pero si te han arrasado. ¿No? Victoria por conquista. Tienes menos de ocho cajetines conectados. O sea, no vale tú tener uno aquí, uno aquí. No, que estén conectados como todos estos. Si tienes menos de ocho pierdes automáticamente. Esas son las condiciones de victoria por conquista. Y luego tenemos la victoria automática. Que igual. Al final del turno. Pues ahí hay tres opciones. Si antes de que finalice el turno tres. Si antes de que finalice el turno tres. Los nacionales. O sea, los azules. Controlan Madrid. Tienen el control. La misma Madrid está en disputa. Si controlan Madrid. Antes de que acabe el turno tres. Ganan. Automáticamente han ganado. Durante toda la partida. También tendrás una victoria automática. Si controlas Madrid. Madrid. Barcelona. Y Sevilla. Si controlas las tres. Has ganado automáticamente. Y por último. Si tras el turno diez. Los republicanos. Tienen unidades de combate. En cuatro localizaciones objetivo. Y además. En ocho. Cajetines que estén interconectados. Pues entonces ganan. Ganan automáticamente. Los republicanos. Si no consigue nadie. Esa victoria automática. Pues tendremos que irnos. Al final del turno diez. Y hacer un recuento. De los puntos de reemplazo. Y el que más tenga. Pues será el que gane. Los puntos de reemplazo. Ya os adelanto. Que va a ser la suma. De las localizaciones objetivo. Que controlas. Y las localizaciones. Que están en disputa. Ahora mismo los dos. Estarían empatados en ocho. Cuatro y cuatro ocho. Cuatro y cuatro ocho. Si esto estuviese así. Los nacionales tendrían. Cinco y cuatro. Nueve. Y este tres. Y cuatro. Siete. Pues ganarían los nacionales. Y venga. Aunque hemos empezado así un poquito. Por el final. ¿No? Por esas condiciones de victoria. Que muchas veces está bien. Tenerlas ahí en mente. Luego. Al final. Si eso me reitero. O no. Ya veremos. Vamos con la secuencia del juego. Comenzando por la primera fase. Que es la fase de robo. Cada jugador robará seis cartas. Si estamos en la fase uno. O en la fase seis. Y el resto de fases. Robará tres cartas. Al inicio del turno seis. Como os he dicho antes. Las cartas de 1936 a 1937. Se descartarán todas. Incluso las que tengas en la mano. Y robaremos seis cartas nuevas. Del mazo del 38 y del 39. Después pasamos a la fase de movimiento. En la fase de movimiento. Primero va a ser el bando nacional. Los azules. Los que pueden hacer todos. Sus movimientos. Vamos a ver. Cuáles son las distintas modalidades. O cómo se pueden ir moviendo. Las distintas unidades. Dependiendo de que sean. Pues unidades militares. O sean tanques. O sean aviones. Como suele ser habitual. Pues las unidades. Solamente se podrán mover. Una vez cada turno. Es decir. Si yo esta unidad. Pues la desplazo hasta aquí. Luego no podré coger. Toda esta unidad. Y volverla a mover. Hasta aquí. O hasta aquí. No. Vale. Solamente se puede mover. Una vez por turno. Si yo esta la muevo aquí. Esa ya no la podré mover. Porque ya la he movido. Vale. Tendremos un. Un límite de apilamiento. De cuatro unidades militares. No se tendrán en cuenta. Los tanques. Aviones. O generales. O sea. Cuatro unidades. Únicamente. Podrá haber. En una localización. Después. Si quieres tener. Tres o cuatro aviones. Y otros dos o tres tanques. Sin problema. Aparte de. El general. Necesario. Que será el que dispare. Las batallas. Podrás mover. Libremente. Por todas las localizaciones. Que estén controladas por ti. O que estén vacías. Pero si. Entras. En una localización. Que es del enemigo. O que está en disputa. Pues ahí tendrás que detener. Tu movimiento. Estas unidades. Por ejemplo. Desde Pamplona. Pues podrían intentar. Ir moviéndose. Por sitios vacíos. Pero si entran aquí. Y en Badajoz. Ahí se tienen que detener. Porque hay unidad enemiga. O lo mismo. O si está en Pamplona. Y quieren entrar aquí. Pues aquí hay una pelea. Hay aquí Igaresca. En Huesca. Igaresca. Pues ahí se tendrían. Se tendrían que detener. Ahora bien. Las unidades que empiecen. En una zona de disputa. Por ejemplo. Pues Madrid. Si estáis en una zona de disputa. Solamente podrán moverse. A una zona adyacente. Que tenga unidades propias. O que sea de su control. Es decir. Esta ficha de Madrid. Pues solamente podría moverse. A Guadalajara. O a Segovia. O a Salamanca. O a Toledo. No podrían hacer un movimiento libre. Ese para allá. Como si aquí no estuviese en disputa. Si está en disputa. Solamente se podrá mover. A una localización adyacente. Y además. Siempre tendrá que dejar. Al menos una unidad. En la zona en la que estaba en disputa. O sea. Yo podría venir aquí. Apoyar aquí a Toledo. Pero tendría que dejar como mínimo. Una unidad. En la zona de donde salgo. Y siempre lo que he dicho. Siempre moviéndose. Únicamente. Al estar en disputa. A una zona adyacente. Por otro lado. Si estuviese completamente rodeado. Imaginaros. Yo que sé. Por ejemplo. Aquí este en Valencia. Pues Castellón. Albacete. Y venga. Y Murcia. Imaginaros que esto estuviese así. Pues este valenciano. El hombre está aquí. Está pillado. Está rodeado. No tiene unidades. Amigas. Ni puntos de control. De su bando. En las zonas adyacentes. Pues si estás totalmente rodeado. Esta unidad. No se podrá mover. Tampoco podrá atacar. Si aquí hubiera un adversario. Tampoco podría realizar un ataque. Y tampoco podrá recibir reemplazos. Gracias a cartas. Porque está. Pues está ahí. Está asediado. Está asediado. Así que se verá el hombre. Más solo que la una. Bien. Pues ese es el movimiento. De las unidades militares. Ahora los tanques. Los tanquecitos. Veis que son así. Como recortaicos. Los tanques. Solo se van a poder mover. Por cajetines controlados. Y solo podrán. Pasar o acabar. Su movimiento. En cajetines. Que tengan unidades. O fichas de control propias. O sea. Si ese tanque está aquí. Pues podría moverse. Por esta zona. Por esta zona. Son localizaciones. Que están controladas por ti. Pero este tanque. Por sí mismo. No podría entrar aquí. En Badajoz. Ya que solo pueden pasar. O acabar. Movimiento. En cajetines. Con unidades. O fichas de control propias. Y este. Pues ni tiene ficha de control propia. Ni tiene una unidad propia. Por lo tanto. Pues aquí no podría acabar. El movimiento. Este tanque. Y a diferencia. De las unidades militares. Un tanque. Cuando está. Cuando se quiere mover. De una localización. Que está en disputa. No tiene la restricción. De tener que moverse únicamente. A una localización adyacente. Podrán irse más allá. Pero siempre respetando. La norma anterior. Solo podrán moverse. Pues por estas localizaciones. Que estén bajo tu control. Y después tenemos los aviones. En el tablero. En el setup inicial. Aparece algún avión. Aquí hay algún. Hay algún avioncito. Ahí preparado. Que estos. Bueno. Pues aparecen. Aquí. ¿No? Unidades propias. Ya que bueno. Pues tras el combate. Si siguen con vida. Volverán a la tabla personal. O sea. Pues este podría moverse. Pues mira. Se va a mover aquí. Viene la aviación. Allí a dar apoyo. Así de sencillo. Y después. Por último. Tenemos una pequeña excepción. Que aquí veis. Que tenemos a Marruecos. Aquí está Marruecos. Aquí tenemos a unas unidades. De legionarios. Y dos unidades. De marroquíes. Y aquí hay dos generales. Bueno. Pues estas unidades. De Marruecos. Solo se van a mover. Al principio. De la fase de eventos. O sea. Una fase posterior. Ahora estamos en la fase de movimiento. Pues aquí ahora no se moverán. En la fase de eventos. Es cuando se podrán mover. Al inicio. Estas unidades. Y como máximo. Se van a poder mover. Tres fichas. Contando los generales. Como máximo. Se van a poder mover. Tres fichas. Una. Podrá ir a Sevilla. Y dos. Podrán ir a Cádiz. Siempre que estén. En control. O tengan unidades. Si aquí no hubieran unidades. De su bando. Pues no podrían ir allí. Vamos con la tercera fase. La tercera fase es. Asignar generales. Que se van a poder asignar. Desde el tablero principal. Aquí en el tablero principal. Pues tendremos a. A nuestros generales. Los que estén disponibles. Habrá algún general. Que aparezca gracias a las cartas. Y te dirá. Pues la carta. Donde. O donde tendrás la posibilidad. De invocar. Y voy a decir. De invocar a ese general. Y estos generales. Se van a poder. Colocar en el tablero. Y igual. Primero. Comienza el nacional. El nacional. Va a tener la iniciativa. En. En este juego. O la mayoría de las veces. ¿No? Comienza el nacional. Colocando un general. Y alternativamente. Aquí sí. Alternativamente. Irán realizando. Los colocando. Los generales. Hasta que no tengan. Y luego. Terminará de colocar. Todo lo que sea conveniente. Los generales. Van a ser. Los que sean. Capaces de iniciar. Combates. En una localización. Donde no haya un general. Allí no podrá. Realizarse un combate. Para que haya un combate. Tiene que haber. Un. Un general. Como excepción. Aquí en esta. Primera. Ronda. ¿No? Como ya tenemos. Algunos generales asignados. Esos generales. Se podrán asignar. A la localización. En la que están. O podremos asignarlos. A una localización. Adyacente. Pero eso como excepción. Ahora. Aquí en. En este. En este turno 1. Donde ya aparecen. Algunos generales. Pues en. En el tablero. Bueno. A cada cajetín. Solamente se asignará. Un general. O sea. No puede haber aquí. Todos los generales. Están en Ciudad Real. Que la van a liar parda. No. En cada. En localización. Solamente podrá haber. Un. Un general. De cada bando. O sea. Que podría estar. Aquí el. El general. Miaja. Y también aquí. El franco y medio. Vale. Podrán estar. Pero solo uno de. Uno de cada bando. Bueno. Una vez que hayamos asignado. Los generales. Pasamos a la fase cuarta. Que es la resolución. De combates. Obviamente. Donde tú asignes generales. Es porque allí tienes la intención. De combatir. ¿No? Y aquí es donde viene. Pues lo grueso del juego. El cómo resolver. Esos. Esos combates. Como ya os he dicho antes. Aunque lo vamos a recordar aquí otra vez. Veis que algunos modificadores. Están en negativo. Veis el número pequeñito. El número grande. Uno. Significa que esta unidad va a lanzar un dado. Y el número pequeñito. Ese menos uno. En este caso rojo. Pues ese menos uno. Ese modificador negativo. Se aplicará al dado más alto de la tirada. Y ese menos uno. Se te aplica a ti mismo. Si el modificador es positivo. Como aquí tenemos. A estos legionarios. Que veis que tienen un dos. Que decir que lanzará dos dados. Y luego tiene un más uno. Eso indica que va a darle un más uno. Al dado que tú quieras. Tú aplicas. Ese más uno. Al dado que tú quieras. El negativo se aplica al dado más alto. Pero el positivo. Al dado que tú quieras aplicar. Y los modificadores. De avión. Veis. Esto de avión. Que tiene ahí un avioncito. Pues esto de avión. Únicamente se aplicarán. A los combates aéreos. Los modificadores. Si el avión sobrevive. Y tiene ese dos grande. Veis. Ese dos. Es que añadirá dos dados. Al combate. Pero el modificador. Del avión. Solo es para los combates aéreos. Una vez tenemos claro. Los modificadores. Que es. Es esencial. Vamos a tener que echar unas cuantas cuentas con ellos. Bueno. Pues vamos a ver las distintas partes. Del combate. Primero. Va a ser el nacional. El que. El que comience. Diciendo. Que genera la ataca. En este caso. Bueno. Pues solamente tendría que avarera. Pero tendría que haber puesto. Todo a ese general. Pues en algún otro sitio. Pues para realizar un. Un combate. Vamos a simular. Que tenemos aquí un combate. En. 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 En Guadalajara. Vamos a hacerlo. Eh. Cogeríamos. Aquí nuestro tablero. Y se colocarían. Pues las unidades. Militares. Que están en disputa. Y el general. Aquí. Y esta. Pues la ponemos aquí. Para señalizar. Bueno. Que Guadalajara. Es de donde viene. Donde viene todo esto. A ver. Vamos a poner aquí en medio. Y os lo. Y os lo explico. Porque aquí en el tablero. Se ve muy claro. Vamos a añadir alguna cosita más. Eh. Para que podamos ver. Pues el ejemplo. Con más. Con más cosas. Vale. Vamos a ver aquí. En esta. En este tablero. Hemos traspasado. ¿No? Pues todas las unidades. Que teníamos. En. En esa localización. Como os he dicho. El primero que habla. ¿No? Que decide realizar un ataque. Pues es el nacional. Pues el nacional estaba aquí. Con su general. Y dice. Pues venga. Eh. Vosotros la vais a. La vais a liar. Y tiene pues todas estas. Todas estas unidades. Primero tiene que elegir. Que unidad va a atacar. Y que unidad va a defender. Y lo decide él. Lo decide el que está realizando el ataque. Obviamente solamente tiene unidad. Pues decide que obviamente va. Ataca a él. Ataca a la que esté. Pero sí que puede elegir. Entre que unidades. De las cuatro. Como máximo que tenga. Pues va a ser contra la que combata. En este caso son iguales. Así que bueno. Pues nos da igual una que otra. Pues ya tenemos cuáles son. Las unidades en combate. Ahora. Tendremos que decidir. Eh. Los apoyos. Que va a tener. Ese combate. Y las cartas. Si queremos usar. Alguna carta. Para apoyar ese enfrentamiento. La unidad que está combatiendo. Tanto la atacante. Como la defensora. Eh. Pueden ser apoyadas. Por generales. Por tanques. Y por aviones. En este caso. El general. El general. Que organiza este ataque. Está obligado. En este primer combate. A apoyar. Si el. El defensor. Hubiera tenido también. Hay un general. Vale. Este general. No es el que está atacando. Hemos dicho que está atacando. El nacional. Este general. Si quiere. Puede. Puede servir de apoyo. Si este general. Hubiera tenido aquí más. El general atacante. Hubiera tenido más unidades. Y decidiera después. Seguir combatiendo. Ya que. Podrá. Resolver. Los. Hasta cuatro combates. Porque puede tener. Hasta cuatro unidades distintas. Pues este general. Ya. Ya apoyado. Vale. Así que no podría volver a apoyar. Pero no está desactivado. No. No se desactiva. Sino que. Cuando le toca el turno después. Al jugador. Republicano. Él puede atacar. Con ese general. El caso es que decidimos los apoyos. Cada uno decide. Quien va a apoyar. A ese combate. Por ejemplo. Bueno. Pues va a decidir. Este decide. Que manda el avión. Y también manda un. Manda un tanque. Y este otro general. Pues decide. Que manda también. Sus dos. Manda sus dos aviones. Vale. Pero él. Bueno. Pues no le brinda apoyo. Ahora comenzando por el atacante. Puede decidir. Jugar una. Una carta. Usarla. Pues como apoyo. O como defensa. El apoyo. Ya lo he explicado. El apoyo. Pues te va a dar puntos a ti. Pero si la usa como defensa. Pues le va a restar. Dados. O. O puntos. Al dado más alto. No es obligatorio. Si la usas. Si la vas a. Si usas una carta. Pues para. Para realizar este apoyo. Esa carta. Se descarta. Ya no podrás volver a usar. No podrás utilizar su evento. Así que hay que tenerlo bien claro. Pues si usa una carta cada uno. Pues decide. Yo uso esta como apoyo. Y el otro dice. Pues yo uso esta como defensa. Entonces se giran. Y se tendrán en cuenta. Pues lo que. Lo que digan las cartas. Este ha dicho. Que lo hace como apoyo. Y este ha dicho. Que lo va a hacer como. Como defensa. Una vez que ya tenemos claros. Los apoyos que vamos a tener. En el combate. Pues tendremos que. Hacer un combate aéreo. Si hay aviones. Si tenemos aviones de dos bandos. Los combates aéreos. Se producen uno a uno. Lo voy a poner aquí abajo. Para que lo veamos más claro. Primero. La verdad que. Habrá que. Emparejar. Los aviones. Y el defensor. Es el que elige. Los emparejamientos. En este caso. Pues mira. Este de dos. Que va a lanzar dos dados. Pues se va a enfrentar. Al SM-79. Que solamente tirará. Tirará un dado. Los aviones que quedan. Desemparejados. Pues como este. Que se ha quedado ahí. Pues servirá de apoyo. Al combate terrestre. Y ahora lanzarán los dados. Pues el azul. Lanzará un dado. Y el republicano. Lanzará dos. Porque tiene ese dos grande. Pues lanzaría. Dos dados. Lanza el dado al azul. Un dos. Nada. El rojo. Lanza dos dados. Un cuatro. Y un seis. Y ojo que tiene un más uno. Tiene un más uno. Es decir. Que sumirá. Un punto. A un dado. O sea. Podría ser un cuatro. Pues sería un cinco. ¿Cómo funciona. La resolución. De estos. De este combate. Si consigues un seis o más. Un seis. Claro. Si yo. Esto también hubiera sido un seis. Pues sería un siete. ¿No? Pues le daría un más uno. Pues si sacas un seis. O más. El enemigo. Es eliminado. De la partida. Este avión. No vuelve a su base. No. Este es el enemigo. Este lo ha destrozado. Lo ha batido. Y sería eliminado totalmente de la partida. Si saca un cinco. Vamos a decir que el otro saca un cinco. ¿Vale? El enemigo no podrá apoyar al combate terrestre. En este caso. Si hubiera sacado un cinco. Pues no lo destruye. Pero. Lo voltea. Lo voltea. Lo que simboliza que no va a poder realizar apoyo. Pues en ese. En ese combate. Si saca cualquier otro número. Pues el enemigo. Si podrá. Podrá apoyar. Con los dados que tenga. Y después se colocará en el. En el espacio de aviones de tablero. De la resolución de combates. En este caso. Pues si nos hubiera pasado esto. Pues nada. Pues este se quedaría afuera. ¿No? Ya no podría apoyar. El otro lo ha destruido con un seis. Y este. Como no está emparejado. Pues rinde. Le da su apoyo. ¿No? Al combate. Y ahora ya podríamos. Hacer la tirada de dados. El número de dados que vas a lanzar. Va a ser igual. Al valor de combate. De la unidad que está atacando. Más lo que te den los aviones. Más. La carta. De apoyo. Si así es usado. ¿No? Y menos. Que quitarás. Pues la carta de defensa. Que talla es lo contrario. En este caso. El azul. Lanzaría dos dados. Porque es el combatiente. ¿No? Y el general. Y el tanque. Le dan un más dos. Y un más uno. Al lanzamiento de dados. El además. Ha usado su carta. Como apoyo. Que le da. Le da más dos. A la tirada de un dado. Los republicanos. Pues. En combate. Este lanza un dado. El apoyo a él. Le lanza. Le da otro dado. El general. Hemos dicho. Que no le iba a apoyar. Y luego. Él lo usaba como defensa. Que da. Menos dos. A un dado del contrario. Así que. Este tiene. Más dos. Más uno. Más dos. Y luego un menos dos. Hace su tirada. Pues un cuatro. Y un cinco. Pues aplica ese menos dos. Al dado más alto. Lo hemos dicho. El menos dos al dado más alto. Pues el cinco. Sería un tres. Pero ahora tiene. Un más dos. Que lo aplica un dado. Así que esto vuelve a ser un cinco. Los cincos y seises son éxitos. Este uno. Pues se lo aplica. Al dado. Al mismo. Se lo puede aplicar al mismo dado. Ahora es un seis. Y ese más dos. A este cuatro. Y sería un seis. El otro combatiente. Igual. Lanza sus dados. Y aplica aquí el asunto. Este no hace nada. Porque le ha sido menos dos. Que le ha quitado al dado. Pero bueno. Como él tenía aquí. Un más dos. Un más dos. Un más uno. Lo comió por lo servido. Y además tiene un menos uno. Pues menos uno es más alto. Este cuatro es un tres. Así que es un tres. Y un uno. Pues malamente. Le ha salido bastante mal la tirada. Con un cinco. O con un seis. Son impactos. El republicano no le ha hecho ningún impacto. Y el nacional le ha hecho dos. Dos impactos. Cada uno de estos impactos. Hace que la ficha se voltee. En este caso se voltearía dos veces. Como tiene solo un punto. Tiene un punto. Ese también es como subida. El número grande. Pues un uno. Detrás ya no es un dos. Así que con un uno. Pues se pierde. Es eliminada. Se retira. Lo ha matado. Lo ha matado. Si fuese un dos. Pasaría igual. Pues sufriría dos impactos. Un impacto. El dos pasa a ser un uno. Y del uno. Pues pasa a ser un cero. Ahora bien. Si hubiera sido un tres. Por ejemplo. Y sufre dos impactos. De tres. Pasaría a ser un dos. Y del dos. Pasaría a ser un uno. Así que seguiría vivo. Y si fuese un cinco. Pues pasaría lo mismo. Con un cinco. Si sufre dos impactos. El primer impacto. Voltea la ficha. De cinco pasa a tres. Cuidado. Y de tres. Pasaría a ser un dos. Los impactos van. De esa forma. Si hay que cambiar la ficha. Pues intenta cambiar la ficha. Por una del mismo tipo. Y si no hay del tipo necesario. Se intentará sustituir. Por una del ejército regular. O si no la hay. Pues por milicianos. Para los republicanos. O por falangistas. O carlistas. Para los nacionales. Si una unidad es eliminada. Y había un tanque apoyándole. Ese tanque es eliminado también. O sea. Si esto hubiera estado así. Hubiera tenido aquí un tanque de apoyo. Y este le ha matado. Pues el tanque también es eliminado. Y si por lo que sea. Pues se produce. Una eliminación doble. Se eliminan las dos. Las dos unidades. Y ya no hubieran más combates. Podríamos seguir. Se eliminaran todas las unidades. El control. De la localización. Sería del atacante. Imaginemos que esto ha sido así. Pues bueno. Pues estas. Las cartas. Se descartan. Ya se han usado. Se irán. Se irán de la partida. No se usarán más. El avión que está apoyando. Pues se iría aquí. A unidad usada. Vale. Ya. Ha sido usada en el combate. Así que ya no puede volver a apoyar. Ese avión ya está. El general. Pues también. Porque ha apoyado. Y este tanque. Pues igual. Ha apoyado a la unidad. Pues ya ha apoyado. Y esta también ha sido utilizada. Pues la utilizada. Pues se va. Se van. Todas las unidades que han. Que han participado. Pues bueno. Pues están en unidades. Aquí utilizadas. Pero el general. Que ha iniciado el ataque. Todavía le queda aquí una unidad. Así que podría. Seguir atacando. Pues ataca a este. Y le ataca a este. Y podríamos volver a. Volver a. Volver a empezar. Así. Hasta que. El general que está atacando. Decida. Pues que ya. No ataca más. En ese caso. Pues terminaría ya. La fase de ataque. En este caso. Que ha empezado en el nacional. Y ahora le tocaría al republicano. El republicano. Que si estuviese aquí. Y todavía quedara en unidades vivas. Podría decidir atacar con él. O sea. Esto se volvería al tablero. Y ahora se decidiría. Cómo quiere seguir. Combatiendo. En esa zona. O en otra zona cualquiera. Ves aquí por ejemplo. Pues ya ha resolucionado. Este no quiere seguir combatiendo. Pues qué sucede aquí. Pues las unidades. Esto estaba en Guadalajara. Pues las unidades. Que siguen con vida. Pues vuelven a. A Guadalajara. Pues vuelven allí. Este con los tanques. Y este que todavía está vivo. El otro no pobre. Pues todo volvería. A su sitio. Y ahora habría terminado. Pues ese. Ese turno de ataque. Del nacional. Ahora le tocaría al republicano. Que podría iniciar un ataque. Si quiere. En el mismo sitio. O podría decidir. E ir a otro sitio. Este general. Que ya ha sido usado. Pues se le da la vuelta. Se le voltea. Para saber que ese. General ya ha combatido. Y pues volveríamos a empezar. Esta fase de ataques. Así hasta que. Los dos jugadores. Pues ya. Dejen de combatir. O hayan combatido. O hayan pasado. No es obligatorio combatir. Si no quiere. Solamente que. Para combatir en una localización. Tiene que haber. Hay un general. Que lance el. Que dirija el combate. Si no. Pues no tiene. No tiene lugar. Pues después de esta fase de combate. Iremos a una fase de eventos. Os recuerdo que al principio. De esta fase de eventos. Es cuando se podrán mover. Las unidades que están en Marruecos. El nacional. Podrá mover. Hasta tres fichas. Una a Sevilla. Y dos a Cádiz. Lo que os he contado antes. ¿Vale? Y en esta fase de eventos. Podremos jugar tres cartas. Podremos jugar tres cartas. Para utilizar. Su evento. Empezar lo de arriba. El evento. Empezando por el nacional. Y alternativamente. O sea. Pues el nacional. Juega esta. Aparece en cualquier puerto controlado. Pues mira. Cualquier puerto. Un puerto que. Pues obviamente. Está aquí. Esto es un puerto. No es que tiene aquí el ancla. Pues en cualquier puerto. Que esté bajo tu control. Pues podrás meter aquí. Pues estos dos aviones. Que te indica. ¿Vale? Pues lo meterías allí. Coger los aviones. Que te dicen aquí. Vamos a ver. Cuales son. No estés aquí. Coger los aviones que te indican. Y allí lo metes en el puerto. Y esta carta. Pues ya es usado. Se descarta. Esta carta ya está fuera. Ahora tocaría. Al contrario. Pues lo mismo. De sus cartas. Si quiere hacer una carta. Pues mira. Pues esta por ejemplo. Aparece en un cajetín. Con fichas propias. Pues mira. Aparece un tres. Un republicano tres. Pues coge aquí a un republicano tres. Y un cajetín con fichas propias. Pues mira. Aquí va a meter tres en Valencia. Así de sencillo. Jugamos hasta tres cartas. Alternativamente. Y después llegamos a la fase de mantenimiento. En la fase de mantenimiento. Lo que tenemos que hacer es quitar. Bueno ya los he quitado yo. Pero en la fase de mantenimiento. Tendremos que recoger a los generales. Que teníamos por aquí en el tablero. Los generales y los aviones. Que están en el tablero. Pues vuelven a nuestro tablero personal. Todos los generales. Menos esto. Los que están en Marruecos no. Porque esos no están todavía aquí en España. Están en Marruecos. Esos se quedan aquí de momento. Hasta que no entran aquí. No se recogen. Pues todos los generales que estaban en el tablero. Y los aviones. Pues se recogen. Y van a nuestro tablero personal. Ahora podemos tener ocho cartas como máximo en las manos. Si tenemos más de ocho cartas. Tenemos que descartarnos. Descartarlas. Tirarlas para siempre. Esas ya se van fuera. Y por último. Tenemos que actualizar. Nuestro marcador de localizaciones objetivo. Tenemos que tener en cuenta. Ya sabéis que tienen que sumar doce. Pues tenemos que ver si ha variado. Si no ha variado. Esta ya no es tan diputa. Ha ganado en el republicano. Lo que sea. Y ahora es cuando se tienen también en cuenta las condiciones de victoria que ya os he contado antes. Que si queréis os recuerdo muy rápidamente. Victoria por conquista. Controlar ocho zonas objetivas. Pim, pim, pim. De las ocho zonas objetivas. Boom. Has ganado inmediatamente. Automático. O pierdes. O pierdes. Si no tienes unidades. O fichas de control. ¿Vale? En ocho localizaciones conectadas. Y la victoria automática. Que es aquí al final también. Pues ganan los nacionales. Si antes del turno tres. Conquistan Madrid. O ganan cualquiera de los dos. Si controlan Madrid. Sevilla. Y Barcelona. Pues si ganas. Si controlan los tres. Ha ganado. O ganan los republicanos. Si tras el turno diez. Allá al final. Pues tienen una unidad. Una unidad por lo menos. Una unidad en cuatro localizaciones objetivo. Y aparte ocho unidades. En cajetines. Que estén interconectados. Si tras el turno diez. Pues nadie cumple ninguna de estas condiciones. Pasamos a contar los puntos de reemplazo. Y que tenga más puntos de reemplazo. Será el ganador. Y eso nos lleva. Pues a estos puntitos. Cuando pasamos de una ronda a otra. Pues haremos una fase de reemplazos. Que esta fase de reemplazos. Nos va a ayudar a meter unidades nuevas. O a mejorar unidades que están en el tablero. ¿Cuántos puntos de reemplazo tiene cada jugador? Pues depende de las localizaciones objetivo que controle. Si esto estuviese así. Pues el nacional tendría cuatro y tres siete. Y el republicano tiene cinco y tres ocho. De los dos jugadores. El que tenga menos puntos. Esto está para que lo marquen. Esto está esto. Para que marquen los puntos de reemplazo. Quien tenga menos. Jugará primero. Irán gastando alternativamente los puntos. Si están empatados. Es el nacional. El que juega primero. Ahora depende del año en el que estemos. Depende del turno de reemplazo que estemos jugando. Podrás gastar tus puntos de reemplazo de una forma o de otra. Que son básicamente tres formas. Pero tienen que ver con la mejora en calidad de las unidades. En el primer turno podrás o bien meter una unidad nueva de valor uno. O bien mejorar una unidad de nivel uno o nivel dos. Aquí por ejemplo podría gastar un punto de reemplazo. Solamente puedes gastar un punto de reemplazo por localización. Aquí mejor este del uno al dos. Y ahora meto una de uno también. No, no puedes. Ya has gastado un punto ahí. Así que no puedes gastar más puntos en cada localización. ¿Vale? En el turno tres. En el turno cinco. Podrás meter unidades nuevas pero de valor dos. En vez de meter una unidad nueva de valor uno. Pues meto aquí un uno. Pues no. Aquí puedes meter ya un dos. Las metes más potentes. ¿Vale? O mejorar una unidad. También de valor uno a valor dos. Como antes. O también podrás cambiar una ficha de valor dos a valor tres. Podrás evolucionar aquí a los soldados. Del dos. Pues meto aquí el tres. Le hago más tocho. Y en las dos últimas fases de reemplazo. El treinta y ocho y el treinta y nueve. Lo que podrás hacer es meter unidades de valor dos. O podrás gastar un punto también de reemplazo. Para mejorar una de tres al cinco. Dar la vuelta. O para cambiar una ficha de valor dos. Por una ficha de valor tres. Las unidades que metes. Pues también tienes una pequeña restricción. Los republicanos solo podrán meter. Pues los regulares y los vascos. O las milicias comunistas y los anarquistas. Pero cuidado. Los vascos solamente pueden aparecer en Bilbao o en San Sebastián. Los vascos solamente aparecen ahí. Si tú quieres meter. Meter a un vasco. Pues tiene que ser en San Sebastián o en Bilbao. Y los nacionales pues solamente meterán al ejército regular o a los farangistas. ¿Eh? Los farangistas. Ahí con esto ese. O ejército regular. Las otras unidades pues irán metiendo pues con distintas cartas o distintas cosas. Y ya está. Eso es todo. Estas son las reglas básicas de este España 1936. Luego tenemos la expansión como se ha dicho antes. La expansión de la almada. Que te mete pues nuevas localizaciones. Pues donde vas a tener aquí pues barquitos para hacer combates navales. También tener el control de estas unidades. Tendrás bases. Tendrás algún avioncillo más. Nuevas cartas. Te vas a meter pues otra otra capa de otra capa de estratégica. ¿No? Básicamente los combates navales son como los combates aéreos. Que vas a ver si hundes el barco o si el barco puede apoyar o no al combate terrestre. O los aviones también podrán ir a atacar a los barcos. Pero bueno eso ya o lo estudiéis en el manual. O si me lo pedís mucho 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 ya otro día os lo explico en otro vídeo. ¿Vale? Pero mientras esto es la nueva edición de España 1936. Pues eso es todo. Bueno ya tenéis ahí las nociones básicas para jugar vuestras primeras partidas. Leeros el reglamento. Que yo intento explicar la cosa pero hay veces que se me puede escapar algo. Leeros el reglamento. Pero bueno creo que os sirve como un punto de partida. Para poder tener unas ideas claras y poder entender de qué va el juego. O cómo funciona este estupendo juego. Para dos jugadores que yo tenía muchas ganas. Y pues mira he sabido esperarme. Digo vamos a esperar que David ya sabíamos hace tiempo. Que iba a lanzar esta nueva edición. Una edición con unas caridades estupendas. Viene con versión de cartas en español y en inglés. Todo viene en español y en inglés. Digo porque no os asustéis. La primera vez que lo abres y dices. ¿Cuántas cartas tiene esto? Es que vienen las cartas por duplicado. Obviamente. Y viene además con la armada. Viene con esta expansión. Que os va a permitir añadir aún más rejugabilidad. Y añadir una capita más estratégica a las partidas. Que la puede hacer aún más intensas. Y más duraderas. Y alguna pequeña excepción. Alguna pequeña regla que hay también. Para poder empezar la partida ya avanzada a la guerra. O para poder actuar con los tanques. O con los generales de distintas formas. Pero eso ya os dejo a vosotros y a vosotras. Que lo descubráis en el manual. Y mientras pues nada más. Aquí me quedo. Espero que os haya gustado. Espero que me hayáis entendido. Y como siempre. Cualquier duda, idea, pregunta, sugerencia. Abajo en los comentarios. Me las podéis hacer. Y yo pues en cuanto pueda. Pues os respondo. O no. Eso ya veremos. Venga. Portaos bien. Muchos besitos. Dadle al like. Esas cosas. Suscribiros. Y aquí nos vemos. Si queréis. Y si no. Pues decidmelo. Y tampoco nos vemos. Adiós hombre. Portaos muy mal.